Qué gusto trabajar con todo nuevo. Bueno, en ese caso la tapa es nueva, la caja no, los cables que llegan de esa casa tampoco, porque son de toda la otra mitad del departamento, que no los vamos a cambiar porque todos los que van a la loza están trabados y no quiero que me pase lo que nos pasó acá, que tiramos del cable, se soltó, sacamos los tirones y después nos pasó más el pasacable y en la cocina también. Hoy vamos a decir que en la mitad, en el living grande, cocina y lavadero, están y quedan los dos dormitorios, chicos y lavadero. Pero lo que les quería decir, qué lindo es cuando trabajas con todo nuevo. Caja plástica, no necesita descarga tierra. Caño corrugado, Schneider Electric, muy bueno, liviano pero muy bueno. Las cajas bien puestas, con moquillas. Eso disminuye la posibilidad de que se puedan dañar los cables cuando cableas. Cables de la marca MH, si no me equivoco. Y esto está aislado, ¿sabes por qué? Porque estuve los cables con tensión, o sea, en un momento de tensión. Y estaban los cables así, las puntas, por dudas, para no recuperar. Y las tapas de la marca Gelus Mito. La verdad, un placer. Un placer después de encontrarte tantas veces con cañerías obturadas, como es el caso de la marca. Acá, dos cañerías obturadas y al menos otras tres que van a la losa. Los caños trabados que se decidieron no seguir adelante con el tema de estirar los cables. Aprovecho, para pasarles el dato, este, que les aconsejo, si no tienen un plan de contingencia hasta un plan B, digamos, que no tienen con una pinza un cable, porque si está trabado se puede romper y no terminan de sacar. Si ya hay un corto o algo, bueno, está bien. Pero acá el tema era también por cables nuevos. Y realmente no era... No es que no sea necesario, siempre es mejor cables nuevos. Son cables que llegaron en los años 70, qué sé yo, de plástico, de alarde, de PVC con alarde. Neutron. Qué lindo, qué lindas estas bases toma doble de la marca Gelus Mito, la verdad. Económicas, pero efectivas. Lindas borneras. Cosa que le falta a otras marcas de tapas económicas. Fallas de las borneras. Vamos a cortar un poquito más este. Me parece haber develado por qué ponen... Debe ser como una cuestión de coleccionado interno. Pero por qué ponen la fase tan cerca del de tierra. Debe ser por un tema de cómo está el varillaje que tiene. Vieron que esto tiene unos flejes para interconectar adentro los contactos de los dos tomas. Pero... Uno dice, ¿y por qué no le pusieron el neutro en vez de la fase cerca de la tierra? No, porque supónganse que un animalito de Dios deja cuatro centímetros de cobre y manda por el agujerito que no se desientra. Manda por el agujerito y cabe. Ese alambrecito se dobla y toca el de tierra. Es mejor que sea la fase porque va a saltar, seguro, a que sea el neutro. El neutro, por ahí te salta, pero por ahí no. Si no tiene carga, por ahí no salta. Porque es treinta veces menos sensible el diferencial al contacto de neutro y tierra. Entonces es mejor que sea el de fase. Me parece que es por eso. Además de que debe ser por un tema de la constitución interna misma del... Oh, me está cortando bien este alicate. La constitución interna misma del... Toma corriente, ¿no? De los contactos propios. Ahí. Ahí está. Estaba costando un poquito. Estamos bien. Pero bueno, la conclusión es esa. Qué lindo. Trabajar con materiales nuevos. Todo huevito. Y es la última. La última etapa que estoy armando de las nuevas de esta instalación. Listo. Con esto nos despedimos de lo que es la instalación nueva. Faltan cosas igual de la instalación nueva. Faltan cosas que son, por ejemplo, ya les muestro el tema de resolver. Bueno. ¿Quiere caerse? Ahí está. El caño por ahí, por el taparroso y la cocina por el hueco del vecino arraso. Pero eso no lo tomo. Eso, obviamente, es parte del trabajo. Y esa ya va del otro lado a todo lo viejo. Así que, bueno, amigos, terminamos ahora este video. Vamos a dar luz y probar. Vamos a probar con la agujereadora, directamente. No probé la tierra todavía. Yo calculo que debe andar. Bien. Y ahora vamos a ir para el otro lado. Pero bueno, eso vamos a seguir con otro video. Puedo hacer un video probando la descarga tierra. También portalámparas. Una lamparita. Así que, bueno, ahora sí. Vamos. Esto no lo voy a hacer hoy. Voy a empezar con los dos caños, mañana. Este, vamos a ver si sigo poniendo las tapas nuevas. Con las bocas que he cambiado antiguo. Este, o armo el tablero. O, bueno, algo ya se me ha ocurrido. Y estoy bastante entretenido. Así que, gracias por ver el video. Y nos vemos en el próximo. Te voy a sacar un video.